Diferencias de las marcas. Mira la primera diferencia. ¿Qué hace nuestra plataforma? Nuestra plataforma online elabora los mejores productos sin duda alguna del bienestar. Ellos tienen su grupo de científicos, tienen unas patentes, tienen una biotecnología especializada, se han especializado en la molécula de los factores de transferencia, ellos son pioneros en eso. Es su área fuerte, es fabricación de productos. Pero si mira Social Economy Networker, nuestra área no es fabricar productos. Nosotros no somos dueños de la plataforma que tenemos empleados que trabajan para nosotros, no. Nosotros estamos en otro sector. Nosotros tenemos como empresario un equipo de distribución. O sea, en otras palabras, nosotros somos la otra parte de la empresa. La fábrica elabora productos, desarrolla los mejores y nosotros nos encargamos de distribuirlos a través de la construcción de la red. Si no tenemos esos dos conceptos claros, vamos a tener retrasos en el camino. Y ahí yo lo noto mucho. La gente dice, sí, sí, yo lo tengo claro. Me dicen, sí, yo lo tengo claro. Oye, lo tienes tan claro que cada vez que le hablo a la gente, lo único que le hablas es de producto. Nunca le hablas de tu producto. Porque mi producto no es el cartílago de tiburón, ni la uña de gato, ni el transferpacto. Sí, te menciono el cartílago de tiburón y la uña de gato porque hay otras empresas que tienen esos productos. Pero eso no es mi producto. Mi producto no es el río vida. Mi producto como empresario que yo le comparto, que le compartí hace un poquito a Gabriel y mañana le voy a dar el plan a Gabriel. Que ya le creé la expectativa, no le di el plan. Simplemente lo conocí, establecí la relación, le creé la expectativa para mañana presentarlo uno a uno. Mi producto que yo le voy a presentar no es el transferpacto. Yo le voy a presentar el producto de la oportunidad para que sea libre, para que jamás tenga que pasar escasez, para que jamás alguien le tenga que decir que no, que está viejo, que no puede trabajar en esa empresa, para que él se sienta digno y merecedor del éxito. Y en esta oportunidad se levante en dignidad propia para crear lo que él quiere para su vida y para su familia. Ahí eso es diferente. Eso es diferente porque yo como empresario presento la oportunidad y mi vocabulario cuando estoy compartiendo, no estoy compartiendo un producto, estoy compartiendo una oportunidad y la gente todavía no ha cambiado ese paradigma y quieren ir a Platino Elite. Nunca vas a llegar. Nunca. ¿Vas a vender productos? Sí. ¿Vas a consumir productos? Sí. ¿Vas a haber gente agradecida con los productos? Sí. ¿Puedes hacer una pequeña red? También puedes hacer una pequeña red. Hoy le estoy hablando a los que quieren ser empresarios, porque para consumir un producto, vender un producto, esto que estamos hablando el día de hoy no es necesario. Yo le estoy hablando hoy a los que quieren construir una gran red. Aquellos principiantes. Hoy le quiero hablar a los principiantes que quieren ganar por lo menos sus 100.000 dólares mensuales, por lo menos mínimo, de ahí para arriba. A ese grupo de los que estoy hablando esta noche. Porque 100.000 dólares mensuales es algo real en este potencial de negocio que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque lo que tenemos es algo que es un fenómeno. Y lamentablemente no lo hemos explotado al nivel de lo que tenemos. La oportunidad es muy grande. Y sé que alguien la va a capitalizar al máximo y va a hacer grandeza con este proyecto, porque esta empresa, sin duda alguna, y nuestro equipo, vamos a lograr romper los récords de la historia. Es cuestión de tiempo. Pero qué bueno que sea con nosotros. Porque ya nosotros tenemos un valor que no tiene el que no ha entrado. ¿Cuál es el valor que tenemos? Tenemos conocimiento, tenemos experiencia, ya entendemos un poco más el negocio. Ya sabemos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo. Empezar a cambiar estas dimensiones mentales porque habla más alto lo que hace que lo que dices. Entonces, es muy importante cuidar lo que dices, cuidar lo que haces para que sea congruente, alineado con la mentalidad de un empresario, específicamente lo que somos. Te lo dice el sistema. Nuestro sistema te dice en nuestra misión que somos profesionales en la industria de las redes de mercadeo, que a través de un sistema educativo estamos comprometidos en hacer una diferencia en la vida de las personas. O sea, te dice que somos, oye, somos un equipo de profesionales. No te dice somos un equipo de consumidores de productos. Te dice equipo de profesionales que a través de un sistema, a través de qué? Un sistema. A través de ese sistema aprendimos a construir equipos de distribución. Eso es lo que he hecho por 21 años. Eso es lo que le ha dado el éxito a Juan. Eso es lo que le ha dado el éxito a Iván. Eso es lo que le ha dado el éxito a cada uno de los líderes que han desarrollado este proyecto. Es que han aprendido a desarrollar una red de distribución. Segundo punto que hay que cambiar. For Life, su enfoque. ¿Cuál es el enfoque de For Life? Los productos. Por favor, porque ese es su área. ¿Y cuál es el enfoque de un networker? Las personas. No es el producto. El enfoque de un vendedor son los productos. Porque el vendedor aprende bien los beneficios del producto, vende el producto y gana algo de dinero. Pero yo no le estoy hablando el que quiere ganar aquí 200 dólares, el que quiere ganar 500 dólares. Le estoy hablando el que quiere desarrollar una empresa y como empresario poder generar ingresos de 50, 60 mil, 80 mil, 100 mil dólares mensuales o mucho más. Para eso es importante entender estas pequeñas diferencias que hacen una gran diferencia. For Life administra, es la administración. Ellos administran lo que es la plataforma. Nosotros no administramos, nosotros lideramos una organización. Es diferente. Aunque sí es importante que como empresarios aprendamos a administrar nuestro dinero, porque si no administramos nuestro dinero vamos a tener un pequeño problema. Después de ganar 100 mil dólares y se gasta 120 mil, estás igual de pobre que cuando comenzaste con un montón de deudas. También es importante aprender a administrar, pero en el caso de nosotros es liderazgo. En el caso de For Life, For Life tiene empleados. Esos empleados no son networkers. Acábalo de entender, no son networkers. Son empleados. Nos pueden dar una conferencia de los productos, nos pueden orientar del plan de lealtad, de algunas cosas que tienen que ver con la empresa, pero enseñarlos la naturaleza de cómo construir una red. No. ¿Por qué? Porque no lo han hecho. Tú no puedes dar lo que no tienes. Para tú poder desarrollar una red, tienes que buscar una persona que haya ido y que va a regresar para decirte cómo tú puedes llegar. Eso es lo que está haciendo este servidor la noche de hoy. Yo fui, regresé y te estoy diciendo cómo tú puedes llegar. Ahora, el que tú quieras utilizar la información para llegar, eso es una decisión tuya. Yo simplemente le estoy hablando a los que quieren decidir utilizar la información que a mí me permitió lograr eso y no solamente a mí. A muchas personas de la organización hoy en día viven esa vida de abundancia y prosperidad donde el tiempo y el dinero no es una limitación para su felicidad. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. A veces nosotros lo complicamos. Esto es tan sencillo como copiarse. Juan lo dice en todas sus conferencias. Yo lo que hice fue que me copié. ¿Para qué complicarse la vida si el éxito es duplicable? El éxito se puede duplicar cuando tú sigues los pasos exactos. Puedes repetir y reproducir el éxito. Y más en esta industria de las redes de mercadeo. La compañía For Life tiene sistemas de reportes y de pagos. Nosotros tenemos un sistema, no de reportes y de pagos. Tenemos un sistema de educación. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo desarrollar la red. For Life tiene un servicio de distribuidor y oficina. Ese servicio nos dan a nosotros como distribuidor y oficina. Nosotros tenemos estructuras de actividades y de apoyo. ¿Y dónde las tenemos? Aquí en estas conferencias, en las universidades del éxito, en las convenciones. Tenemos esa estructura de apoyo que nos ayudan a entender mejor el negocio y nos van enseñando el camino a través de las historias de maestros y profesionales en nuestra red que han llegado, que tienen éxito, que tienen resultados y nos están diciendo a nosotros cómo lo podemos hacer. For Life establece la logística del envío y los cobros de los productos. Pero nosotros creamos la logística y la estrategia para construir la red. Si te fijas, son conceptos diferentes. Ellos son logística de envío y de cobro de los productos. Y nosotros desarrollamos la logística para construir las redes de distribución. Se ve sencillo, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el ser humano está determinado por sus creencias. Y nuestra creencia viene de nuestra información, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Y si lo que estamos escuchando nos confunde, porque estamos escuchando mucha información de que tenemos muchos consumidores, de que hay que hablar de los consumidores, de que hay que vender el producto. Yo tengo muchos consumidores. ¿Tú sabes cuánto? El 85% de mi red son consumidores. ¿Y cómo tengo una gran red? Si yo no hablo de productos. ¿No te has preguntado eso alguna vez? Porque cuando ustedes me escuchan hablando de productos, aclaro. Si tú me ves en la mañana en mi casa, yo soy el mejor consumidor de productos. Yo consumo de todo. En la mañana eso es. Ahora con el aloe vera alidofilizada, la mezclo con el colágeno, la mezclo con el energy. Eso lo pongo con un té calientito, un litro de té. A eso le echo un energy. A eso le echo un sobrecito también de río vida al roasty. Eso me lo tomo por la mañana tempranito con los tramos de parto plus, con los tramos de parto regular. A eso le agrego el cabo tempranito en la mañana para que limpie el sistema de los riñones urinarios. Yo soy un buen consumidor de los productos. Sin embargo, como empresario, mi mentalidad empresaria le está buscando emprendedores y empresarios. Y cuando yo comparto la oportunidad, si la persona no quiere ser empresario, porque yo lo sé como empresario, que no todo el mundo le va a interesar esto como negocio de redes. Pero a esa persona lo puedo convertir, si no le interesa la vez, en un consumidor, lo convierto en un consumidor. O sea, yo entiendo el orden. El orden es fundamental. A veces, cuando nos desviamos del orden, la receta no produce el resultado esperado. Te lo voy a ilustrar de esta forma. El día de Navidad, me levanté bien tempranito en la madrugada. Y yo dije, bueno, hoy, ya que estoy tempranito levantado, había ido al súper, he comprado un pavo, lo tenía ya descongelado. Y dije, voy a hacer un pavo a la naranja. ¿El niño es cocinero? No. ¿El niño ha preparado pavo a la naranja alguna vez en su vida? No. ¿Qué hice? Deja ir a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los chefs, porque yo soy experto en cocina. Busqué en Google, tuve un pequeño problema inicialmente. Cuando entré en Google, me aparecieron más de mil recetas de pavo. Pavo a la peruana, pavo a la mexicana, pavo a la dominicana, pavo. Aparecieron todas las recetas de pavo. Y dije, bueno, aquí mi problema es decidir cuál de estas recetas es la que yo quiero. Yo dije, bueno, esto me parece muy bueno. Y decidí por una. ¿Y qué hice? Seguí las instrucciones al pie de la letra. Decía, estos son los ingredientes. Este es en el orden que lo vas a preparar. Los preparé. Preparé el pavo según las instrucciones. No cambié nada. 325 grados Fahrenheit. Los vas a meter al horno. Lo vas a dejar en la bolsita ahí con todo el jugo de la naranja y todas esas cosas que está ahí para que absorba bien el juguito. Entonces, luego vas a meter el termómetro. Cuando llegue a 165 grados Fahrenheit interiormente, ya ese pavito está listo. Y eso fue lo que hice. Me salió un pavo riquísimo, jugoso y no tuvo ningún problema. Ahora imagínate yo, que yo digo, bueno, yo creo que este chef no sabe nada. Voy a cambiar la receta porque yo creo que yo lo puedo mejorar. Y yo entonces ahora, en vez de echarle las naranjas que me pidió, eran dos tazas de jugo de naranja. Ahora han hecho cinco tazas. Que ahora en vez de echarle pimienta una cucharada, ahora le he hecho 10 cucharadas de pimienta. Que ahora en vez de 125 grados Fahrenheit, lo pongo a 400 grados Fahrenheit. Me va a salir un pago con mal sabor y un pago quemado y seco. Eso le pasa a mucha gente en este negocio. Porque cambian la receta. La receta ha dado el éxito a un veterinario, a un guardia de seguridad. Y sigue dando el éxito a muchas personas. Y hoy te voy a ilustrar porque hay un paradigma mental que hay que cambiar. Que se piensa que como estamos a nivel virtual, que ahora las cosas que hay que hacer en el sistema son diferentes. No, los fundamentos no han cambiado, cambió la herramienta. Que ahora ustedes están en su casa, yo estoy en la mía y le estoy dando un seminario, un adiestramiento y se lo estoy dando desde mi casa. Y ustedes pueden participar con la maravilla de la tecnología, donde pueden haber aquí 500, 600 mil personas conectadas. Y pueden ser de diferentes estados de Estados Unidos o de otros países. Y podemos interactuar y pueden recibir esta información que anteriormente, para dársela, tenía yo que viajar a su país. Y tenían que esperar un año a que llegara a su lugar para darle esta información de primera mano. Pero hoy, en la tranquilidad de tu hogar, te puedes levantar, tomarte un traguito de agua. Puedes ir a la nevera, buscar un poquito de picadera. Podemos hacer un pequeño receso para que vayas al baño y regresamos. Y estamos en la tranquilidad del hogar. ¡Qué maravilla! Eso es una gran ventaja competitiva. Pero, ¿por qué te estoy dando la información correcta? Por el conocimiento. Ahí tiene que ver con el liderazgo virtual. Y el liderazgo virtual no tiene que ver con un experto en la tecnología. Y ese es un error grande que se cometen en estos negocios últimamente.